e incluso cuando estamos en mezcla el secreto de las grandes mezclas cuando son mezclas obviamente que no sean secas que no usen, cuando son mezclas que realmente usan ambientes muchos ambientes, hablamos de ENIA no es el uso de una REVER y aquí viene la frustración de la mayoría de la gente cuando se pone a mezclar, intenta emular algo incluso le han dicho que utilizó ENIA usaron la Lexicon 480 el preset de Large Hall, no sé qué te puedo asegurar que no usaron solamente Large Hall a lo mejor hay 6 REVERS diferentes en un clúster encimadas unas de otras yo por ejemplo, incluso en un tema de rock no uso solo una REVER en la voz uso hasta 3 simultáneas más 4 delays diferentes a lo mejor incluso la oye es medio seca pero está todo eso ahí detrás cada cual tiene su función de darle espacio o no de darle profundidad con un delay mono en el centro y que te da esa sensación de de profundidad justo delante tuyo no de espacio pero sí de profundidad a lo mejor uso una REVER con ese uso que comentaba inicialmente que era un uso más de de espacio pero no de efecto y ahí viene la gran frustración de la gente empieza a mezclar y dice no lo logro pero si incluso me dijeron cuál era el preset que utiliza normalmente el principal obviamente claro, la gente solo te dice el principal porque cómo te va a explicar el proceso es que es muy difícil incluso para mí sería muy muy complicado explicar qué hace cada una de ellas específicamente y ir tan en detalle se convertiría en un ejercicio en una carrera en sí mismo y de hecho solo funcionaría para ese uso específico para esa canción voy a la siguiente canción y cambio mi plan no uso esta REVER no uso esto porque me da demasiado espacio usas tu usas tus oídos para crearte un game plan de qué es lo que vas a hacer exactamente y nunca asumes nada nunca asumes me funcionó la canción anterior en esta me va a funcionar es algo muy curioso esto de la música y el sonido como tratamos siempre con con sentimientos con sentimientos con respuestas emocionales por alguna razón basta que haya una variación mínima en algo de la música en el performance incluso en la tonalidad de la canción una canción estaba en este tono este está en otro tono mucho más más agudo con y de repente las reverberaciones todas te responden diferentes el cantante canta en este tono el cantante canta en este tono y todas las reverberaciones se te fueron absolutamente a la mierda todas tus delays incluidos todos te suenan feos todos porque suenan te empiezan a suener agudos y empiezas a cambiar ya tu usamos mucho el predelay como os decía que consiste en meter un delay previamente a la rever todas las rever hoy en día tienen ese parámetro predelay abrís el el plugin y pone el primero que encontráis de hecho siempre predelay o a lo mejor hay uno de tono o de dry wet o algo así pero el predelay es uno principal esta caja por ejemplo no tiene predelay es la caja en sí entonces lo que hacemos es poner nosotros un delay previo al envío a la caja lo mismo con los chambers como carecen del concepto no hay una forma no es algo electrónico es algo mecánico nosotros enviamos la señal de nuestro auxiliar se lo enviamos a una caja de delay cual sea determinamos cuantos milisegundos de delay un delay puro y duro sin más sin más efectos ni modulación nada directo un predelay y de ahí lo enviamos a la caja y así creamos nosotros nuestro efecto de predelay lo mismo con los chambers y aún más como no tienen controles de ecualización ni de dumping ni de muchas cosas que tenemos hoy en día en los plugins y en los efectos digitales también normalmente añadimos una ecualización antes del envío enviamos a un EQ del EQ al delay y del delay al chamber o al o al plate y así incluso controlamos como de brillante es el plate como de brillante tenemos muy a menudo incluso quitamos agudos o quitamos ciertos graves o damos más graves depende del plate esto sí que es un es algo tenéis que conocer que plate estáis usando y experimentáis todas las personas las personas las personas las personas las personas las personas que la gente no